Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabiola Bajardo y los invito a que no se pierdan de Que Te Quiero, Te Quiero, el lunes a viernes a las 6.20 de la tarde. Y no te olvides de entrar a Televisa, donde está un diagonal, porque eres muy importante y deja todos tus comentarios que hay de un niño. ¡Gracias!